¿Qué tal? Aquí estamos una vez más. Ya sabemos, habíamos dicho 6 de la tarde, pero ustedes saben que estamos en época de Navidad. A pesar de todo lo que hay intermedio de esto, pues siempre hay cosas que hacer. Cierres de cajas, cierres de agenda, a pesar de que la agenda no se llenó en este año. Pero bueno, hay muchas cosas que hacer, pero ya tenemos a nuestra invitada, nuestra compañera Tanya Sedeño, que también ya está en nuestro segundo micrófono. Buenas noches ya. ¿Qué tal amigos? Gracias por acompañarnos en este programa muy especial y agradecemos que nos haya acompañado hoy la ingeniera Mariuxi Jalciva, gerente de la Cooperativa de Ahorro y Crédito La Benéfica. Y también queremos agradecerle pues a nuestros auspiciantes, a Farmadescuentos de Farmacia Nacional, Alex Agro, desde Santo Domingo de Los Áchilas, al Cementerio Privado Jardines del Paraíso, Funeraria Nazaret, Práctico, CETAT, Centro de Capacitación Entrenados para Ser Libres. Estamos gracias al soporte técnico de Wings Mobile y agradecemos a Cajú por las instalaciones. Buenas noches, bienvenida. Muy buenas noches a todos, un gusto compartir con ustedes estos momentos, que sabemos pues que es una época muy especial para todos, que a pesar de las dificultades y las circunstancias actuales, pues estamos aquí agradeciendo primeramente a Dios y luego pues a todos quienes nos están acompañando en esta transmisión. Ha venido como Papa Noel, en este caso Mama Noel. Son unos purificadores de agua que se instalan en las llaves y les sirven para purificar el agua. Bueno, aquí están las instrucciones. Aquí están las instrucciones. Muy práctico y ecológico más que nada. Sí. Porque están hechos de la cáscara del coco. Mira usted. Ah, ya. Muy interesante. Y otra sorpresa que también tenemos y que no habíamos anunciado es la presencia de nuestra amiga Bellita Villarreal, que nos va a acompañar justamente en este momento, antes de empezar con el diálogo, con una hermosa canción. Así que ponchamos la cámara número dos. Tengo que confesar que a veces no me gusta tu forma de ser, luego te me desapareces y no entiendo muy bien el por qué. No dices nada romántico cuando llega el atardecer, te pones de un humor extraño, con cada luna llena el mes. Pero todo lo demás le gana a lo bueno que me das. Solo tenerte cerca, siento que vuelvo a empezar. Yo te quiero cocón, limón y sal, yo te quiero y tal y como estás, no hace falta cambiarte nada. Yo te quiero si vienes o si vas, si subes y bajas y no estás, seguro de lo que sientes. Tengo que confesarte ahora, nunca creí en la felicidad. A veces algo se me parece, pero es pura casualidad. Luego te vengo a encontrar, con tus ojos y me dan algo más. Solo tenerte cerca, siento que vuelvo a empezar. Yo te quiero cocón, limón y sal, yo te quiero y tal y como estás, no hace falta cambiarte nada. Yo te quiero si vienes o si vas, si subes y bajas y no estás, seguro de lo que sientes. Yo te quiero cocón, limón y sal, yo te quiero y tal y como estás, no hace falta cambiarte nada. Yo te quiero cocón, limón y sal, yo te quiero y tal y como estás, no hace falta cambiarte nada. Yo te quiero si vienes o si vas, si subes y bajas y no estás, seguro de lo que sientes. ¿Cómo estuvo el año? ¿Qué tan pesado estuvo el año? ¿Qué tan fácil estuvo el año de haber estado en casa? Bueno, no podemos decir que ha sido un año fácil. Ha sido un año bastante difícil, no solo en el ámbito económico, sino también en el ámbito personal. Porque manejar toda esta situación de la pandemia con los socios, con los mismos compañeros, sí hace que sea un poco complicado, ¿no? Además, la inestabilidad que otra vez volvemos a sentir ahora, hace que no sepamos exactamente qué va a suceder y eso genera muchas veces nerviosismo. Entonces, bueno, son situaciones que hay que aprender a manejar, que hay que aprender a llevarlas adelante por el bienestar de todos, ¿no? Por el bienestar personal y por el bienestar institucional también. No ha sido un año fácil, pero bueno, nosotros somos muy creyentes y sabemos que mientras tengamos salud, con la bendición de Dios hasta ahora, pues eso es lo importante y el resto lo iremos arreglando en el camino. Qué bien. Y bueno, ¿qué decidieron hacer cuando en abril dijeron todo mundo encerrado? ¿Ustedes que son una institución, una cooperativa que está justamente relacionándose diariamente con el pueblo y el pueblo justamente se beneficia a ustedes también abiertamente para sus actividades? Bueno, nosotros lo que hicimos fue desde marzo, cuando ya se comenzó a hablar de este tema de la pandemia, tomamos todas las medidas de bioseguridad, de dotar al personal de implementos, del alcohol, del distanciamiento, todo este tipo de cosas, fue lo primero que hicimos. Ya cuando la situación se comenzó a volver un poquito más complicada, optamos por atender solo con los servicios básicos de caja y del balcón de servicios presencialmente y el resto del personal comenzó a laborar de manera ya de teletrabajo. Y a medida que la situación se fue retornando a la normalidad o a la nueva normalidad, fuimos también retornando de a poco las distintas áreas de la cooperativa y ahorita pues ya estamos al 100% todos trabajando desde las oficinas de la institución. ¿Cómo estuvo eso del teletrabajo? ¿Cómo lo recibieron? Porque, no sé, a muchos. Bueno, realmente yo creo que a las mujeres se nos hizo más complicado el teletrabajo. Sí, mucho más. Porque el estar en la casa, al menos las que no estamos acostumbradas a estar en la casa y que estamos acostumbradas a tener a alguien que nos ayuda y que esa persona no estaba por las circunstancias, porque también estaba haciendo teletrabajo. Entonces, el tener que hacer desde tu casa el trabajo de la oficina, atender los hijos, cocinar, sí se volvía complicado. Yo creo que al menos a las mujeres se nos hizo complicado, pero como las mujeres, como siempre dicen que somos magas, pudimos salir adelante con todo. Todos logramos hacerlo y yo creo que, bueno, fue una nueva experiencia. Sí ayudó en el tema de estar más con la familia. En ese aspecto yo creo que en un momento difícil de la pandemia fue muy importante que la familia estuviera unida, saber que los hijos tenían esa protección de sus padres, que estaban en casa a todo momento. Entonces, esa sí fue la parte buena, ¿no? Hemos compartido mucho más con la familia, pero sí fue difícil. Sí fue difícil, pero bueno, ya les digo, las mujeres somos magas y salimos adelante con todo. ¿Aprendió a cocinar? Bueno, yo siempre he sabido cocinar. Siempre he sabido cocinar. Modestia aparte, siempre he sabido cocinar. Gracias a mi mamá. Qué bien, Tanjita. Sí, bueno, aquí estamos justamente compartiendo con todos nuestros amigos para que también participen, se ganen estos lindos premios de la benéfica. La pregunta era cuántas agencias tiene la cooperativa. Y vamos a regalar... ¿Dónde están ubicadas, no? Claro, dónde están ubicadas. Así es. Y tenemos una tacita, ya tenemos ahí a nuestro agente que está viendo por interno, quienes están comentando. Y cuando ya arranquemos con la segunda pregunta, pues ya esa quedará pausada. Sí, recuerden pues que estamos en este programa especial hoy miércoles, pues siempre nuestro programa lo hacemos días viernes, pero por ser el día viernes, pues Navidad, obviamente, lo estamos realizando hoy día. Así que participen y gánense en estos lindos premios y agradecemos pues mucho a Ken La Ingeniera por habernos acompañado. Y bueno, Ingeniera, nosotros también aquí pues en Manaví, cuando fue la situación del terremoto, que también fue muy fuerte, en comparación con ahora con la pandemia, ¿cuál ha sido más difícil de sobrellevar? Bueno, yo creo que más difícil ha sido ahora la pandemia. Recordemos que el terremoto fue un día, tuvo sus réplicas al mes, pero fue una situación de momento, al menos aquí en el Carmen no nos golpeó tanto. El cambio ahora, la pandemia, cuando el terremoto ya pasó y listo, pasó. Pero ahora es la incertidumbre de hasta cuándo, qué más va a pasar. O sea, es una cosa tan desconocida. El terremoto de una u otra manera, nuestras personas mayores lo habían vivido en otros momentos, en otros años, y sabíamos que era el momento, pasó. Fue duro cuando el terremoto también, yo recuerdo que los compañeros no querían reintegrarse a laborar por el temor del edificio y todo, pero bueno. Fue superando. Fue superando. Pero en cambio, ahora la incertidumbre de no saber qué más va a pasar ahorita nuevamente, entonces sí ha sido mucho más difícil y nos ha golpeado más económicamente. Claro, debe ser. Ahora, una vez que comenzaron ya a abrirse las puertas con las consideraciones del caso, ¿cuáles son los planes, bueno, antes de eso, cuáles son los planes que tuvieron que tomar acción para darle seguridad a la ciudadanía? Porque seguro muchos van a decir, ay no, pues la economía va a caer, la cooperativa va a quebrar, es casi, casi, casi como decirnos con un feriado bancario, ¿no? Es casi, casi, casi parecido. La gente iba a comenzar a temer justamente porque lógico la economía decrece, porque nadie se mueve, muchos dirán yo retiro mis ahorros porque necesito para vivir en otros lados, no sé, pero la cooperativa en este caso pues no tiene para devolver todo el dinero que el pueblo tiene ahí. Bueno, yo creo que Cooperativa La Benéfica a lo largo de 26 años se ha ganado un gran prestigio gracias a la confianza de sus socios y esa confianza se ha visto reflejada una vez más ahora. En algún momento yo decía, la Benéfica, los momentos difíciles a nivel nacional o a nivel mundial ahora como la pandemia, más bien la han fortalecido. Fue así que los que incluso pueden ingresar a las páginas de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria y revisar nuestros estados financieros, el año 2016 luego del terremoto fue el año de mayor crecimiento para nosotros en los últimos 15 años. Entonces, siempre una crisis es una oportunidad. Nosotros en el 2016 después del terremoto crecimos bastante porque abrimos la línea de vivienda y actualmente, a pesar de ser un año difícil económicamente, nuestra liquidez ha crecido mucho más que cualquier otro año. Quizás justamente por esa confianza que los socios a nivel de todas nuestras oficinas nos han brindado y que la gente ahora también después de la pandemia se dio cuenta que lo bueno que es ahorrar. Lo bueno que es tener un fondo para imprevistos. Entonces, eso ha hecho que nuestros fondos de ahorros más bien crezcan, nuestra liquidez crezca, porque la gente ya no está tan consumista como lo era antes, sino que más bien ahorra. Entonces, en medio de la pandemia la cooperativa se ha fortalecido porque sus ahorros han crecido y han crecido bastante. Entonces, eso es una gran fortaleza que nosotros, nosotros en medio de toda esta dificultad, más bien nos hemos fortalecido. Claro, y a pesar de que, bueno, por las circunstancias se mantiene el sorteo del vehículo también, pues, premiando la confianza de los socios. Así es. Bueno, nosotros somos muy serios en todo lo que emprendemos, en todas nuestras propuestas y no podía ser de otra manera. El sorteo del vehículo está planificado para el 15 de enero, como todos los años, y se lo va a llevar adelante. El sorteo, invitamos de una vez a los socios, una vez más, para que retiren sus boletos. Todavía tienen tiempo, hasta el 14 de enero, en retirar todos sus boletos y poderse hacer acreedores a esa linda camioneta que está estacionada ahí en los patios de la cooperativa. Ideal para los emprendedores. Sí, y nuestros agricultores. Entonces, por eso pensamos este año en una camioneta, porque sabemos que en nuestro sector más les sirve a nuestros socios una camioneta que un auto. Sí, es muy bien. Entonces, los esperamos, vayan a retirar sus boletos, aún están a tiempo, están todos acumulados ahí para que tengan la oportunidad de ganarse el cargo. Tal vez uno puede ir a retirar, qué sé yo, de mi mamá, de mi papá, que son de la tercera edad. ¿Puedo ir, tal vez, yo con la célula de ellos a retirar? Normalmente la entrega se hace personal, pero si hay una autorización previa firmada, lo pueden retirar. Además que los boletos tienen que, aunque los retira otra persona, tiene que llenarlos con el nombre del socio. Porque si los llena con otro nombre, no va a servir, se anula el boleto. No es que se va a ganar la camioneta. Si llega a salir ese boleto premiado, el boleto se anula. Entonces, hay que llenarlo. Es todo sistematizado. Sí, hay que llenarlo con el nombre del socio. Ah, ya, muy bien. Y a todo esto, la educación financiera ha sido parte importante. Ustedes han mantenido un planner, una planeación de educación financiera, sobre todo hablando de que la cooperativa, en vez de caer en estos momentos difíciles, ha aumentado. ¿Tienen ustedes, no sé, posiblemente seminarios de educación financiera? Sí, hemos abierto, bueno, ya era algo que lo veníamos planificando y hemos aprovechado ahora la oportunidad de que la gente está en casa, de que tiene un poquito más de tiempo para educarse en línea y hemos creado nuestra escuela de educación financiera. Ya hemos brindado tres seminarios, si no me equivoco, aparte de un convenio que tenemos con la universidad. Los estudiantes de la universidad también dan capacitación a nuestros socios, porque definitivamente la educación es el pilar fundamental para todo. Y en estos momentos, más aún, estamos educando a nuestros socios para que aprendan a manejar sus finanzas, porque sabemos que son tiempos difíciles. Entonces, tenemos que saber manejar nuestra economía, organizar nuestros gastos, ahorrar. Todo eso nos están enseñando en la escuela de educación financiera, en la que todos pueden participar, no solo los socios, todo el que desee puede inscribirse, las clases son en línea, siempre estamos publicando las fechas de los seminarios, todo el que desee se inscribe y los recibe, y recibe también su certificado. Justamente eso le iba a preguntar, ah, lo bueno que entregan un certificado de... Entregamos un certificado, o sea, aparte de que obtienes el conocimiento, tienes un certificado que te sirve de currículum también. Ah, claro, muy bien, sí, excelente. Y bueno, y en cuestiones de calificaciones, ¿cómo se encuentra la cooperativa, Andrea? ¿Cómo se encuentra la cooperativa internacional? Porque sabemos que tenía muy buena calificación. Sí, bueno, nosotros estamos en... Somos una cooperativa del segmento 2, a nivel... Incluso el año pasado estamos en la revista Vistazo, como una de las 100 cooperativas más grandes del país. Y bueno, hemos mantenido esa calificación y la estamos mejorando día a día, pues gracias a esa confianza de nuestros socios. Nosotros tenemos el lema de que crecemos juntos. Entonces, crece la cooperativa, crece nuestros socios. ¿Qué significa el segmento 2? Bueno, las cooperativas están calificadas entre el segmento 1, que son las más grandes, de allí las 2, que es las medianamente grandes, las 3, ya va bajando un poquito el tamaño, de acuerdo a sus activos, nos califican de acuerdo a los activos, y ya las del 4 y 5, pues son las cooperativas más pequeñitas, las que tienen menos de un millón de dólares en sus activos. Cooperativa La Benéfica, pues está... Para ser del segmento 2, tienes que tener más de 20 millones en activos. Ahorita la cooperativa está en cerca de los 40 millones de activos. Entonces, nos mantenemos como una cooperativa del segmento 2. Muy bien, qué buena noticia. Una consulta yo que decía, la cooperativa presta a un máximo de tanto, pero yo quiero más. ¿Por qué la cooperativa no puede prestar más de un X valor? Bueno, las cooperativas, a diferencia de los bancos, nosotros atendemos al segmento de microempresarios. Sí, por eso nuestros montos, pues un microempresario sabemos que no es montos tan altos los que necesita para su negocio. En cambio, los bancos atienden a un segmento empresarial, y un segmento empresarial sí requiere de montos mucho más altos. Por eso, como nuestros créditos son para microempresarios, tienen un monto máximo de 30 mil dólares. Muy bien, bueno. Vamos a... Aquí nos acompaña nuestro amigo de Cajuf. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. El nombre es David, los voy a atender esta tarde. Bueno, para ofrecerles quizás unas bebidas, como están conversando, ahí les digo, lo mejor algo para que... Muchas gracias. Algún vinito que quieras. Whisky, no sé. No, no. Al finalizar la entrevista hablamos de eso. También jugos. Algún vinito para brindar al final. Yo sí quiero una copita de vino para brindar al final. Está bien, voy a acompañar a Obert. La ocasión la merita. Yo un tinto. Sí, un tinto. Gracias. Claro, merece la pena. Sí, sí. Bueno. Ahora, haciendo una pausa antes de lo... Continuando con lo profesional. ¿Qué es lo que hace Mariuxi y Salcibar con la familia cuando llega a estos momentos? Bueno, nosotros tenemos la bendición de ser una familia muy unida. Yo me enorgullezco de eso, de tener una familia muy unida, una familia con valores cristianos muy arraigados. Nuestros padres nos han criado con todos esos valores, con las enseñanzas del catolicismo y de la tradición. Entonces, por lo general, siempre. No recuerdo ni un solo año de mi vida que yo no la haya pasado con mi familia en Navidad o Año Nuevo. Jamás pasamos fuera de la familia. Siempre nos reunimos con mis cinco hermanas, mis padres, bueno, nuestros hijos. Siempre pasamos en familia. En familia compartimos, cenamos, vamos a misa, participamos de algún juego. Pero lo importante es estar juntos, juntos. Sí, no hay Navidad ni Año Nuevo que hayamos pasado separados. Y bueno, Dios nos dé la bendición de poder estar unidos muchísimos años más como lo hemos hecho hasta ahora. Hay festividades de la cooperativa La Benéfica que este año cumplieron 26. 26 años. ¿Qué hicieron ahora si no pudieron hacer lo clásico que hacemos? Sí, extrañamos, extrañamos las fiestas porque sí nos gusta festejar con nuestros socios. Pero este año hicimos una celebración de las que tocaron hacer este año, ¿no? Virtuales. Virtuales. Este año se hizo una sesión solemne, al igual que todos los años, pero solo con la presencia mínima que era de 20 personas. Pero invitamos a todo el que podía unirse a que celebrara junto a nosotros de manera virtual. Y bueno, y luego pues en todas las oficinas también se dio premios a los socios, se los invitó a participar de seminarios. Y bueno, de esa manera hicimos este año la celebración del aniversario que fue el 8 de noviembre. Muy bien. Y bueno, ¿y proyectos para el siguiente año? Algo, vi por ahí una campaña expectativa con Visa. A ver, cuéntanos algo. Ah, sí. Sí, nos ha causado algunas dificultades en el servicio a los socios y siempre estamos mejorando. Entonces, por eso la cooperativa decidió hacer una inversión bastante fuertecita por el bienestar de los socios, para que los socios puedan estar más cómodos y nos aliamos. Sí, brindar un mejor servicio. Y nos aliamos a la red Visa, que es ya una franquicia internacional que va a permitir a los socios usar su tarjeta de débito para realizar compras en distintos establecimientos aliados a esta red, que son muchísimos a nivel internacional y nacional. Y la otra sorpresita, el otro regalito de Navidad es algo que nuestros socios siempre nos han pedido, que es poder transaccionar en una página web. Una plataforma web. Una plataforma web. Algo muy necesario. Sí, entonces ya está así, en la puertita del horno, lista, ya hemos hecho las pruebas, ya nosotros hemos podido probarla y dentro de poco ya estará a disposición de nuestros socios. Si no me equivoco, bueno, ya les voy a dar la noticia, sería ya a partir del 2 de enero, que van a poder ingresar a su página web, a la página web de la cooperativa, y desde allí van a poder realizar sus transacciones como consulta de sus saldos. Sí, la cooperativa en línea. La cooperativa en línea. Usted va a poder ver su saldo, va a poder hacer una transferencia. Eso sí, es una excelente noticia. Entonces ya no va a tener que ir a la cooperativa a hacer la cola para poder transferir su dinero, sea a una cuenta de la misma cooperativa o sea a una cuenta de otro banco. Estamos a nivel de todos los bancos, entonces pueden hacer transferencias interbancarias. Pueden hacer simulación de crédito. Usted dice, yo quiero hacer un crédito de 10 mil dólares, entra al simulador y ve cuánto le toca pagar. O lo contrario, quiero hacer una inversión en un depósito a plazo fijo, entra al simulador y ya sabe cuánto va a ganar. Usted se va a atender solito. Qué bueno, qué bueno. Que hayan innovado y que estemos aprovechando la tecnología para brindar el mejor servicio a los socios. Así es, hay que aprovecharlo. ¿Cómo está Navidad? ¿Cómo los ha tomado? ¿Qué están haciendo ahora? Porque hemos visto hasta tarde que están trabajando allá adentro como hormiguitas. Bueno, siempre los últimos días de diciembre para nosotros son de mucho más trabajo realmente. Por todo lo que implica el cierre de balance y todo eso. Pero yo les decía hace poco que estábamos en un compartir con los compañeros que yo creo que este año nos ha unido más. Y hemos celebrado de mejor manera el verdadero sentido de la Navidad. Hemos compartido más. Hemos hecho la novena. Anoche hicimos una pillamada virtual porque este año no tuvimos cena de Navidad. Y la novena virtual también. No, bueno, la novena la hacemos, sí, virtual por departamento. Para quienes están en las agencias. Hubieran venido. Sí, para quienes están en las agencias o están en otras áreas de la cooperativa, siguen la novena de manera virtual y cada día un departamento iba organizando la novena. Entonces yo creo que eso ha hecho que nos unamos más como familia de cooperativa La Benéfica y no dejemos que por la situación actual se celebre estas bonitas fechas. Entonces hemos compartido que es lo importante. Bien, bueno, tenemos a Villita Villarreal en nuestro set número 2 que también nos va a acompañar una vez más con otro éxito musical justamente alusivo a la fecha. Vámonos para allá. Feliz Navidad, Próspero Año y Felicidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad. Feliz Navidad, Próspero Año y Felicidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad. Feliz Navidad, Próspero Año y Felicidad. Feliz Navidad, Próspero Año y Felicidad. Feliz Navidad, Próspero Año y Felicidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad. Feliz Navidad, Próspero Año y Felicidad. Feliz Navidad, Próspero Año y Felicidad. Saludamos a Galud Mero. Ella nos envía calurosos saludos desde Modas. Jen Cami, una gran emprendedora de nuestro cantón. Livia Carmita Takuri Torres, ella está participando. Ella nos dice que hay tres, el Carmen, Santo Domingo, Bramador y La Concorde. Perdón, cuatro con la matriz. José Lara, saludos desde Santo Domingo. Bien. Bueno, nuestra amiga Galú también está participando, Héctor Landeta Ceballos, también nos envía saludos, que Dios nos bendiga y felicitaciones por el gran programa. Bueno, también nos están haciendo una consulta, dice, por favor, ¿podrían informar del plan funerario si aún no puedo adquirir? Esta interrogante la hace Mel Gómez. Sí, claro. Nuestros servicios están habilitados todos los días, hasta el 30 de diciembre que tenemos abiertas las oficinas, luego retornamos el 3 de enero, si no me equivoco. Pero pueden adquirirlo cualquier día. El plan funerario y el plan, tanto el plan exequial como el seguro de vida son servicios que da la cooperativa a través de compañías aseguradoras. Y están disponibles todos los días. El socio se acerca, firma el convenio, le hacen el débito de su cuenta y está asegurado. Ah, ya, muy bien. Qué importante saberlo. Nos seguimos aquí actualizando porque más personas nos están escribiendo. Tenemos 46 personas conectadas. A ver, ¿quiénes se ganaron el primer premio? Porque ya tenemos que dar el primer premio para avanzar a la siguiente pregunta, ya en la parte final, ¿no? A ver, a ver. ¿Cuál es positiva? ¿Tenemos dos respuestas, tres respuestas positivas? También aquí nos envían saludos a nuestra gerente de la cooperativa La Benéfica y felicitaciones. Bueno, a usted, o señor Ove. Muy gracias. Es un excelente programa, María Saavedra. Gracias a ustedes que nos siguen también. Bueno, sí. Hace un momento vi más mensajes. No sé, bueno, que a veces el internet aquí se nos colapsa. Bueno, no sé, para poder entregar los premios, Livia, Carmita, Takuri nos dio la respuesta. También Galut Mero. Van dos respuestas. Y otros también mensajes, pero como les digo, no. Hay seis personas. Uno, dos, tres, solo hay cinco premios. Seis personas que están participando. Sí. A mí me salen solo tres. A ver, vamos entonces seis personas. ¿Usted tiene los nombres, señorita secretaria? Eso, alguien que nos ayude, por favor. Bueno, tenemos cinco premios, así que vamos a una última pregunta para regalar. Digamos que ya, digamos que entregamos cuatro premios. Vamos a regalar el último premio. ¿Qué pregunta le hacemos? Bueno, a ver si recuerdan lo que me preguntó Tanjita sobre en qué segmento está la cooperativa La Benéfica dentro de los segmentos que tiene clasificada la superintendencia a las cooperativas. En este momento, corre tiempo. Mientras nosotros tomamos este rico y delicioso vino tinto, ustedes responden en la parte de abajo. ¿En qué segmento se encuentra la cooperativa en este momento? Salud. Salud. ¿Ya? ¿Llegó el mensaje? Bueno, podemos hacer un asistente para que nos seguimos saludando. Sí, prepárese el sorteo, por favor. Prepárese el sorteo. En La Tacunga, desde La Tacunga nos reportan saludos Ernesto Escudero Moreno. También saludamos a Patti Liz Curtado. Y nos felicita por el programa. Muy bien, gracias. Bueno, otra pregunta que de seguro hay que hacerla, porque estaban, sobre todo los servidores públicos, estaban con la incomodidad que decía yo tengo ahorro en cooperativa La Benéfica y en este momento que el Estado no me está depositando mis recursos, me voy a La Benéfica y me beneficio de ese recurso, pero cuando voy a La Benéfica ya no tengo plata. ¿Qué pasó? Bueno, todo lo contrario, te digo, Over. Los invito a que sus décimos los acumulen en la cooperativa. No, pero es que mira, a ver, ¿qué pasó ahora que dijo el gobierno que en estos momentos a muchos servidores no les han pagado el décimo? Porque los estaban acumulando en su mismo rol hasta diciembre. Pero si tú, en vez de pedir que te lo acumulen en tu trabajo, pides que se te acumule en la cooperativa, esas personas ya fueron a la cooperativa y retiraron su décimo. Entonces, en las circunstancias actuales, son más beneficiados, así que los invito a que no acumulen su décimo en el trabajo o en el IES, sino que lo acumulen en la cooperativa La Benéfica. Y así, indistintamente de las circunstancias, ustedes van a tener el 15 de diciembre el décimo en su cuenta. Y el tema de los roles de pago, cuando ustedes tienen un convenio que la gente X pide, compra, pero se debita de la benéfica. Entonces, había un pensada ahí, no sé cómo estuvo eso. Sí, sí, en realidad, sí hubo un pequeño malestar, porque a los servidores públicos no les habían pagado a tiempo. Entonces, a ver, si tú tienes un crédito... El sistema de sistema, ¿no? Verá, tú tienes un crédito en la cooperativa, ¿no? Y ve el sistema, ve que en tu cuenta tienes saldo. Entonces, si llegó el 5 de diciembre y te tocaba pagar tu crédito y tenías saldo en la cuenta, obviamente el sistema te cobra, pues. Inteligentemente, programado. Programado, el sistema está programado, ve dinero, te absorbe y te cobra. Pero, ¿qué resultaba? Que tú tienes también un convenio para que esa cuota de tu crédito sea debitada de tu sueldo. Entonces, también te lo debitaron de tu sueldo. Pero bueno, no te preocupes, es verdad. Causó el malestar en el momento, pero una vez que ya llegó tu sueldo, ese dinero pues es acreditado a tu cuenta y estaba allí intacto. Solo que el dinero que tú disponías fue adelantado. Entonces, bueno, sí causó un poquito de malestar, pero yo creo que hablando nos entendemos y sí, fue solucionado. Fue solucionado y estamos en paz. Bien. Han pedido otra canción de nuestra amiga Bellita Villarreal, así que ya está lista. Pero antes, ¿cuándo? ¿En qué segmento estamos? ¿Quién dijo? La secretaria, la secretaria. He estado muy pendiente, muy pendiente de la entrevista, así que hay algunos. Bueno, preparado Carlito, mandamos a grabar la cámara una vez más con Bellita Villarreal y vamos a hacer un ponche. La Virgen se está peinando entre cortina y cortina, sus cabellos son de oro y el peine de plata fina. Pero mira cómo beben los peces en el río, pero mira cómo beben por ver a Dios nacido. Beben y beben y vuelven a beber los peces en el río por ver a Dios nacer. La Virgen lava pañales y los tienden en el río, los pajarillos cantando y el romero floreciendo. Pero mira cómo beben los peces en el río, pero mira cómo beben por ver a Dios nacido. La Virgen se está peinando entre cortina y cortina, sus cabellos son de oro. Y el peine de plata fina, pero mira cómo beben los peces en el río, pero mira cómo beben por ver a Dios nacido. Beben y beben y vuelven a beber los peces en el río por ver a Dios nacer. Por ver a Dios nacer. Por ver a Dios nacer. Mientras viene nuestra secretaria, vamos a conversar un poquito con Bellita. ¿Y por qué invitamos a Bellita? Porque en estos últimos días la hemos visto en el coro de la iglesia, compartiendo con amigos. Y se nos ha hecho muy interesante los TikTok que también tiene, los Facebook, los estados y muchas cosas más. Bellita, vamos a ir cantando. ¿Desde cuándo cantas? Desde muy pequeñita. Por lo que siempre veía a mi papá, siempre cantando y todas esas cosas. Tu papito era Paquito Villarreal. Eso, para entrar en contexto, ¿no? ¿Qué canción este? Bueno, ¿te enseñaba a cantar o a tocar? ¿Qué hacía? No, él siempre, nunca, así como, él nunca supo que yo cantaba o tocaba. O sea, eres como Selena, así. Ajá. A Selena la escucharon. Nunca sabía. Sí, nunca, por lo que yo siempre empezaba con el dibujo, por lo que mis hermanos siempre me enseñaban a participar y yo siempre participaba en dibujo. Y después yo ya me fue gustando lo que es el piano y ahí fue cuando empezó todo. Ahí fue cuando mi papi me empezó a llevar donde Don Lindbergh Delgado, en la Escuela de Música. Y ahí fue donde comenzó todo lo que es la trayectoria artística con mi papi. Qué bien. ¿Y por qué tocas ukelele? Por lo que es un instrumento chiquito y lo puedo llevar donde sea. Qué buena respuesta. Igual a las dueñas. Gracias, gracias por participar. Y vamos metiéndole éxito también, de seguro vamos a crecer mucho más y con mente positiva, ¿no? Gracias. Gracias, Bellita. Gracias. Bellita Villarreal con nosotros. Ya viene nuestra hermosa modelo y presentadora con los papelitos. Otro papelito más para ver quiénes ganaron. Porque la pregunta primera era cuántas agencias, incluida la matriz, tenía la cooperativa. La segunda pregunta, ¿en qué segmento estamos? Sí, bueno, vamos a hacer el primer sorteo de cuántas agencias tiene la benéfica. Así pues que nuestra distinguida invitada va a escoger al ganador con estas manos. A ver, aquí, 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 por favor. Eso, eso. Sí, vamos. Con estas manos. Son algunas personas las que han participado, entonces. Con estas manos criollas que saben cocinar la mejor comida. A ver, lotería. ¿Sabe matar gallina? Pobrecita gallina. Me tocó en la pandemia, me tocó, me tocó. Tocó aprender de todo. Sí. De llamar pescado. Me tocó abrir pescado, gallina, de todo. Caro, ¿sabe? Testigo, veía mis fotos. Tenemos dos premios para quienes hayan participado con lo de la agencia, ¿no? Livia Takuri. Livia Takuri. La benéfica. La benéfica. Hecho. Ya, lo otro. A ver, Tangyip. Se lo lleva Gabriela Loorn, el segundo. Bravo, Gabriela. Nadie hace muy bien con Gabriela. Bravo. Ya, ¿faltan los otros papelitos? Sí. Sí, ya venga acá. Tráigalo a nuestro cantante que nos ayude. Eso. Ahora le toca a la cantante. Ella va a dar la suerte. La suerte a tres ganadores porque tenemos tres premios. A ver, métalo ahí, por favor. Póngase acá tresitos. Y dele usted la vuelta. Eso. Bátalo, bátalo, bátalo. Chócrate. Eso. Vamos a tener tres ganadores en este caso porque ya se irían dos premios, ¿no? Sería algo así. A ver. Ahora los tres premios de acá. Jimena Loor. Jimenita, bravo. Bravo. Contaciones a Jimena Loor. Son tres papeles. Otro más. Sí, sí, sí. Dale. Vamos a ver. ¿Quién se lleva el segundo premio? Lilibet Arteaga. Bravo, Lili. Excelente. A ver, póngale el nombre de los que se ganaron porque si no... Sí, sí, acá tenemos aparte los... A ver, Arteaga se ganó la primerita. Y Lilibet Arteaga se ganó el purificador de agua. Vamos a purificar porque si no nos vamos a confundir y ahí sí hay. Y el último premio es el jarro que tiene la cantante, así que vamos ahí. Galut Mero. Bien, Galut. Felicidades. Ella, Jarro también. Póngale Jarro ahí. Ver, Jarro. Eso, Jarro. Y los otros papelitos a incinerador para que no se vayan a confundir. Acá. Bueno, sus deseos, felicitaciones. ¿Cuáles son las palabras de la gerente de la cooperativa La Benéfica? ¿Cuáles son las palabras de Mariuxi Salcibar en esta fecha muy importante? Bueno, una vez más, recordarle a nuestros socios que vayan a retirar sus boletos, que ese es el regalito de Navidad que le tiene La Benéfica. No, bueno, muchas bendiciones. Que nuestra Virgen del Carmen nos siga bendiciendo, nos siga protegiendo, para que este nuevo año, pues, esté cargado de bendiciones. Yo creo que hasta ahora el Carmen siempre ha sido un cantón privilegiado, lleno de... Bendecido. Bendecido. Y pues así vamos a seguir saliendo adelante unidos. Somos personas unidas, con un carisma sin igual los carmenses. Y eso pues... Muy trabajadores. Sí, muy trabajadores. Yo creo que salimos de cualquier crisis adelante. Eso está demostrado. No nos dejamos vencer por nada. Y pues un abrazo fraterno para todos nuestros amigos, para todos nuestros socios, para nuestra familia, que en estos momentos que está distante de pronto no la podemos abrazar como quisiéramos, pero ese cariño siempre va a estar ahí. Y como la cooperativa La Benéfica es de ustedes, es de nuestros socios. Siempre sus puertas van a estar abiertas para brindarles los mejores servicios, atenderlos como ustedes se merecen, pues, y que este año esté cargado de bendiciones, de trabajo y de prosperidad para seguir creciendo juntos. La Benéfica crece junto a sus socios y este año no va a ser la excepción. Y cargado de vacunas. Bueno, hay que... Sí, bueno. Un saludo y un abrazo fraterno para todos. Bendiciones. Y confiemos en Dios que se vienen tiempos mejores. Amén. Confírmame, porfa, ¿cómo se hace este boleto? Digamos que yo voy a la cooperativa... Vas a la cooperativa, te entregan este boleto. Ya, correcto. En esta parte de aquí llenas tus datos personales, los tuyos. Ya. O sea, los del dueño de la cuenta. Los dueños de la cuenta. De pronto tú dices, no, voy a ponerle un boleto a nombre de mi hijo. No. No vale. No vale. Anulas el boleto. Tienes que poner tus datos, porque eres el dueño de la cuenta, depositas esta parte del talonario en el ánfora que está ahí y se queda la otra parte contigo. El 15 de enero, cuando se haga el sorteo y salga tu nombre, llevas este talonario más tu cédula y retiras la camioneta. Si pierdes el boleto, ¿se te mojó ahora en invierno? Bueno, sí está eso previsto, porque como nosotros dejamos registrado en el sistema que a OVR le dimos este número de boleto y que te lo dimos porque tú hiciste un ahorro programado, no hay problema. Igual te entregamos el premio. Sí, pues ya estaba su trabajo. Hay que cuidar el boletito, pero si se pierde, sí te puedes llevar el premio. Ya estaba su trabajo, yo vivo en el campo, uno se monta el caballito. ¿Pero hasta cuándo pueden retirar los boletos? Hasta el 14 de enero pueden retirar los boletos. Hasta el 14 de enero porque el 15 es el sorteo. Claro. Muy bien. Entonces ya saben, con un boletito se pueden llevar una linda camioneta, emprender su negocio, irse a la finca, bueno, un sinnúmero de cosas que nos ayuda pues un vehículo. Sí. Y nosotros pues muy agradecidos con la ingeniera Mariuxia Zalcibar por habernos conseguido su espacio, de su apretada agenda. Y tardamos 15 minutos, 20 minutos tardamos en salir justamente por esa agenda de fin de año de Navidad. Sí, mil disculpas, pero estábamos en una... Y además para una mujer, o sea, una hora en el gabinete. No, 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 eso no. Fue el tema que estábamos haciendo el último día de novena, eligiendo el Papá Noel, la lista de Navidad. Compromiso con los queridos, claro. Hicimos una novena, la novena ya hoy día presencial. Nuestros compañeros hicieron la escenografía del nacimiento de Jesús, la personificación. Entonces, bueno, por eso nos demoramos un poquito más de lo previsto. Ahora sí, estamos agradecidos. ¿Dónde pueden retirar los premios? Tanjita va a contactarlos por Facebook y ustedes van a tener que retirarlo en el lugar que ella les dice, lógicamente. Bueno, Tanjita, muchas gracias. Una buena Navidad, una buena vida. Así como... Salud. Como Nicolita nomás. Eso. Salud. Salud. Salud, una excelente Navidad. Ahora nos vamos a quedar en la cena, gracias a Carlos Falcone, que nos está oficiando con una cena deliciosa. ¿Qué es pavo? Pavo, hermano, ya pavo es... Es que no hay gallina, crío, ya pavo. No, bueno, yo quiero agradecer también a Mesa Redonda de la Cielo del Día por estar aquí, pues me tomaron en cuenta en ese proyecto. Y a todos, pues, desearles una feliz Navidad y un próspero año 2021. Que sea de muchas bendiciones. Sé que ha sido un año muy difícil para todos, pero tengamos la fe. Recuerden que el próximo año va a ser un año de muchos éxitos para nosotros. Así que una feliz Navidad. Gracias, Carlitos Falcones. Bueno, nosotros ahora sí. Nos retiramos, muchas gracias por haber estado acá. Vienen sorpresas para el nuevo año. Ya tenemos un... Ya les presentaremos el proyecto que tenemos. El próximo año nos vamos con todo en la Ciudad del Día. Y tenemos varias participaciones. Saludos a Karencita, Ponce, que nos está viendo desde casa. Gracias al soporte técnico también de nuestro amigo Darwin Sedeño, que nos está apoyando siempre en cada programación y parte del proyecto. También la próxima semana tendremos una invitada muy especial para cerrar el año. con un excelente tema, así que no se lo pueden perder. Esperamos que también nos acompañen. Y a cada uno de nuestros seguidores, agradecerles por habernos acompañado en este programa especial. Que tengan una linda Navidad, que disfruten en familia. Y recuerden que ese es el mejor regalo que podemos tener. Dios les bendiga.